Ahora sí, comenzamos con el capítulo número 5 de Skull Art Online, Alice y Satio. Bueno, el título es la noche anterior, bueno, ya estamos con los caballeros de la integridad. Están entrenando, eh. Oye, qué bonita animación, huevón. Cómo complementan muy bien la animación 3D, huevón. No como otros animes que lo acaban con la animación 3D. Pero esto lo complementa a lo de... ¿Alice? No, ya vienen los... ¡Alice! ¡Alice, te claren! Es Alice, Alice es. Claro, es su hermano, creo, del dragón ese, ¿no? El que gritó. Alice con... Con... Con Kiritos. Con Kiritos. Ay, pero bueno. Kirito estará por ahí inservible. Sí, vino, vino, vino. Vino con él. Vino con Kirito, el muñeco. Bueno, ya se molestó ya su aprendiz. No me acuerdo cómo te llamabas, causa. Oye, sí, la noche previa a la patacha. ¿Qué tal, Lope? ¿Lin? ¿Qué tal, Lope? Bueno, ya se encontraron novios. No me acuerdo, eran hermanos, eran novios. No me acuerdo cuál era la drama. Sí, ya vienen, ya están acercándose. Esos dos, huevón, unos 50.000. ¡Hala! 3.000 contra 50.000, este... Hay una gran diferencia, huevón. Solo son siete. No me diga que son esos nomás. Todos son siete nomás. Bueno, eso dile a Kirito. Ah, no, no, no. ¿Dignatario? Ah, claro, claro. Lo que hacía Administrator. Vaya, hay 10 todavía que siguen van la influencia de esa ONA. Pero ahora 21... Y se fueron. Cuatro están regantando la cara. Vaya, están defendiendo todo. Son muy poquitos. O sea, son 31. O sea, contra 50.000. No se pase, este huevo. Y hay algunos que son fuertes. Las dos no sobran fuerte. Bueno, bueno. No lo mires a él, pero... No lo mires a él. Ella no puede hacer nada. Claro, tiene que protegerlo. Ahorita viene Asuna. Ah, Asuna puede hacer una buena diada, eh. Vale, ya quiero ver cuando vea... Ya quiero ver el encuentro de Asuna. Bueno, no le digas carga. Él era... Él era muy peligroso en su tiempo. Chamare, ¿cómo quisiera que Kirito... ¿Qué tal Kirito despierte en el mejor momento, huevón? Ella viene Asuna. Oye, el... El capitán de los caballeros de la integridad. No me acuerdo tu nombre, Causa. Como le has dicho, gorda. Señor Ber... 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 Seber, mejor. ¿Cuánto tiempo, Causa? ¿Qué estás? Pucha madre, cuando miro su cara, me hace recordar a Yu-shun. Te amare. Duele, te duele, te huevo. Duele. No le mires así a Kirito. Hoy no cuidaba. No, no creo que le lastime nada. Es una buena persona. No la va a lastimar. No es como otros que le tiraron a su... ¿Qué pasó? Señor Ber... Señor Ber... Yo no vi nada. Yo no vi nada. Viene hasta ahí un... Deinson. Vaya, vaya. Si, definitivamente. Guau, guau. Lo bloqueó ahí el, pero ¿cómo? Yo no vi nada. A ver, pero ¿cómo? Si no puede moverse. Ay, Kirito. ¿Estás bien? eso si le damos cuenta porque dijo pero causa va a venir Asuna ahorita va a volver yo se yo se confiamos en Kiritos me paran leyendo el pensamiento yo que dije capaz en el preciso momento ya quiero ver algo y no lo ves lo voy a decir Asuna lo voy a decir Asuna vamos a cuidar y no lo vayas a matar miércoles tú más que todo creo que este huevón en la noche va a ir calladito y me da pena sabes muy bien que yo te veo todos los días más pena me da después de ese combate bueno fue cuando contacto al mundo exterior y que loco no no sé cómo mierda movió la espada pero puede puede mover los brazos no claro no eso sí que es el es un ser fabricado por uno full brinque y vienen unos tipos a a matarte a probarte tu full brinque Kirito habla pobrecito no puede hablar Pobrecito no puede hablar maravidad pedo me hace recordar la silla le voy a decir Asuna le voy a decir Asuna le voy a decir Asuna Pucha madre mía que uno aprovecha que no está Asuna no Asuna aparece en este presupuesto ah bueno vinieron sus valet creo que eran ¿no? valet bueno sus sirvientes uff casi weón casi gracias ya se encuentran mejor después de lo que han hecho esos huevones eh si después de que ustedes lo han llevado la aprendiz aprendiz y casi pierde casi ya saben que cosa esos malditos son la aprendiz de Yushu y Kirito eh menos mal weón Alice Alice para los amigos que pasa menos mal de salvarnos del beso weón eh definitivamente es que estaba siendo manipulado por 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 administrador querían entregar la comida ¿no ves? otra cosa más ah Kirito bueno pueden cuidarla ¿no? si es su maestro Kirito si puede ser el mismo pero no está Yushu lastimosamente creo que Kirito hizo la promesa ¿no? si creo que Yushu hizo la promesa con ella ¿no? si 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 para casarse algo así me acuerdo no 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 pucha madre ya viene con los si me acuerdo de eso oye esa promesa que se hicieron huevo que iba a venir pese a todo se acuerdan muchachos la promesa que se hicieron Yushu creo que era la pelo rojo creo que era es el de un estado nefasto que no le gustaría que lo viera gracias pajaritos así me olvidan me evado el copyright lo siento no está Yushu me ha sentido peso ella no se encuentra si con ella había hecho la promesa esta madre ya vuelves a recordar cosas del pasado no he traído ni mi pañuelito para limpiarme las lágrimas si con ella se había hecho la promesa esta madre que se iban a casar si no se acuerdan ¿no? no que fue? pucha madre oye la voz que? sigue vivo? no llores esta madre no puedo cumplir la promesa no es que tal capitulo oye ahora me da ganas de llorar desconsoladamente si vean con Yushu si pero con Kirito no Kirito es fiel a la zona si si los protegió a ustedes bueno cortaron su brazo a uno y a otro mataron para defenderlo a ustedes por supuesto oye ese capitulo pucha madre ese capitulo me dio trampa en serio o sea casi casi si tomaron la espalda puch hay sin censura creo si y no hubieran no se si eran virgenes pero bueno no pero fue culpa de esos malditos nobles que se creyeron muy muy tu amabas a Yushu eran sus maestros los defendieron claro que iban a ser un amorcito hay un cariño especial ¿no? no me gusta ver a mujeres llorar lo siento muchacho no cometieron ustedes no cometieron ni un deluto más bien se defendieron de un maldito si eso si jugaron con nuestro cuerpo si lo tenemos como le hubiese persona vuelvo hubiese capítulo bueno el corazón no pero el cuerpo se siente pues bueno el alma el corazón que hermosas palabras mi querida Alice ella también rompió un tabú cuando era muy pequeña pucha madre no nada recordar a Kirito por favor ya basta Freezer me das P que ya esta brillando porque todos los animes brillan jejeje que pasa huevo que pasa aca ah que ah bueno ah su ropa cuando era chica ¿no? esas mechis a menos que te hablan de esto eso es otra cosa viviste en paz feliz bueno aunque ese día habías metido un dedito te llevaron amarrada eso es lo que ha pasado a ella ahora entienden muchacha ella también pasó mucho dolor le robaron todos sus recuerdos gracias a Kirito y Yusha es la que regreso a ella a lo que es el alma eh el alma tienen que seguir adelante muchachos tienen un larga vida que disfrutarla vivan su juventud muchachos plenos pero aun así recordamos a Yusha pero la madre me gustaría que Yusha siga vivo pero Yusha 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 no me sale buenos días ver este siempre anda con bata a ver a quien a Kirito no te pase no 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 si eso vale vale pero si lo puede cuidar porque va a ser un estorbo sinceramente bueno puede defenderse si pero será un estorbo osea mira nomas esta bien mmm 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 nada cállate chatarrer miércoles este chatarrero se hace escándalo si el será quien decida y ahí viene su novia oye verdad a donde cualquiera va a aparecer Asuna no escucho nada y eso que está a 50 volumen es mucho mayor la fuerza de su corazón es mucho mayor un corteo reaccionó eso es lo que me sorprendió huevo si uy tiene bastante experiencia ha estado en varios mundos ha estado a punto de morir un mundo llamado Sao claro eso si la durabilidad bueno ha pasado en muchos juegos que es un Sao Gungungungla ah la chica algunos me dijeron que los del reino demonios se parecen mucho a los de la época porque se parece mucho huevo igualita ahora otro que me causas tristezas yuhu hola es mujer no? es mujer no? jaja bueno antes hablaba de una forma mas masculina pero bueno ya una forma nefasta puedes puedes pero te va a doler eh vale la gracia si la he hecho convertir en una forma mas femenina de lo que era y te salvó la vida eh recuérdalo y te salvó la vida te entregó a Cadena Tamar y Menio Cabello osea que es una buena persona porque es mujer pero el no el no el te peleó igual igual es un buen tipo si eres una buena persona pero no hace recordarle que se rompió su cabeza el capítulo pasado si a la par no importo el género se pierde a la par si ahora mira estas de una forma mas femenina ah tiene la gracia si te volviste loca casi te suicida creo varias varias cosas que vas a probar algunas cosas cochinitas eh celosa eh celosa eh yo se que Asuna puede despertar a Kirito claro claro es como su novia no? ah uuuh Tagi baldita Tagi baldita bueno ya viene una pelea acá no se peleen muchachas a la paz a la paz ven ya están mi chance ya cálmense ya eres mas fuerte eso lo sabe muy bien cuando peleó con Yushu no se peleen por favor muchacha ya se fue el capitán Ver ay como te escapas ese pendejo como te escapas no? a que hora viene Asuna yo te dije cuantos días y esto cuatro veces bueno vamos al tema serio que es la batalla se acaban las risas muy poca gente me da pena no? osea no es barro tío son cincuenta mil no? ni modo no? hay que pelear en la garbanta de cien claro la que vio la que vio Asuna creo son cincuenta mil y son una objeción por ahí que pasa Causa? si hay muchos y además hay magos oscuros hemos conectado Causa si son muy fuertes y además tienen dos nuevos reyes no? ellos no saben eso no? no? ok no llega el luz del sol ok poco poder sagrado eh eliminamos al que hay y antes del combate ok ok buena estrategia eh eso si eso si nos choca si tenemos beneficios si por la mayoría osea tiene demasiado lógica si así que habrá muchas bajas eh una apuesta eh una apuesta eh una apuesta vida o muerte una apuesta 3 días no? cual la lista? cual otro problema? que se está rompiendo? a verdad no? eso es lo que nos dijo eso puede ser un problema también quien podrá usarlo todo? si lo usamos nosotros sería sería bacán quien? quien? Alice? ay 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 si eso si al parecerse poder de los dioses que quiebra cielo y tierra uy se ya te están quitando eh te están quitando tu trono no le hagan cosas raras por favor señoritas a ti no lo bien y cuando quiere ir al baño bueno este bueno tiene pañal no? jajaja tiene pañal adios kirito adios me duele verte todo por kirito será que asuna venga justo en medio a plena batalla? habla pekirito si quiera no? chaval me da pena quiero verte hablar porque tu eres grande kirito eres mas mas ay 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 menos mas no hay besos ahi si no? ahi si le digo a asuna porque tu derrotaste osea ah administrator gracias a ti kirito el mejor es para ching sin duda alguna sin duda alguna bueno en el mundo de sao si el mejor es para ching chau no kirito pobrecito ah mira ahí me viene un spoiler todavía asuna jajaja mendigo spoiler jajaja muchas gracias causa sabe que no te enamor... bueno puede ser una linda pareja pero no porque osea no van a hacer un trio no? i love you esta enamorada muchacha y eso era mas fuerte según di vaya un nuevo amor causa arigatoukasaimasu ay 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 pero va despertados sus va a sentir mariposita en el estomago porque puede ser la batalla final no? osea mira son 50.000 asi que vamos a ver vamos a ver vamos a ver espero y esto no sea la despedida final de eso creo si muchachos yo quiero que siga Alice te amo Alice es Eldrie vaya esta seria pero no digas ultima orden me haces y para ti tambien eh para ti tambien bueno ella esta recordando su pasado tambien ya estamos llorando eh no llores un hombre no llora aguantate carajo aguantate como hombre yo me estoy aguantando de llorar y y tu debes aguantar somos un hombre como es esa cancion porque un hombre no llora vamos Asuna no Alice vamos Alice tu puedes y ahora si muchachos alistencia comienza la batalla me dejo mi pollo me dejo mi pollo muchachos no importa vamos muchachos a la batalla con el porqui ahora si pe carajo vamos a matarnos aca uy el proximo capitulo va a estar 10 de 10 10 de 10 comienza la batalla final y van a estar en manos de esos dos malditos eh me va a caer el spoiler me va a caer el spoiler digo el copierre este ese huevo vas a pararlo caro una vez te voy a espero que en el ultimo capitulo te corte en tu cabeza huevo como lo cortaste a ella ya no no me dejen el suspense pucha madre esta semana va a ser largo huevo va a ser largo yo no voy a aguantar esta semana huevo pero vale me va a caer el copierre huevo ahora si cincuenta mil contra mil contra tres mil eh estamos listos estamos listos tres mil más uno ya comience muchachos comience porque la intriga oye ahora mira no ma papu ya estamos listos para la batalla muchachos la otra semana listense con su armamento que vamos a ir al combate huevo vamos a ir a la guerra ya se libera ah les va a poder oye pero porque trajeron a Kirito no lo podian dejar alla va a sumar Kirito los damarios porque lo trajeron lo pueden usar de rey y al parecer mi teoría va próximo episodio la batalla de los caballeros ya voy a hacer mis ejercicios mañana estamos de la mañana digo si van estamos listos ya para la pelea ya saquen sus espadas saquen sus katanas saquen sus zanpaktoi vamos a luchar muchachos bueno al parecer mi teoría va a ser cierto osea Asuna esta viniendo a este mundo y creo que va y como dije va a venir justo en plena batalla en el opening se ve que creo que Asuna perdía en el opening si no y bueno y el spoiler que me muestran ahí te volveré a ver Asuna bueno gente hasta acá nos vemos hasta acá bueno hasta acá dejo el video nos vemos la proxima semana con capito de Sai chau